El acta de la sesión número séptima queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión octava se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del diputado señor Diego Talper, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse en la hora de representación en su distrito. Correo electrónico de la directora de CIPER, por medio de la cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse enferma y tener que guardar reposo hasta el jueves 9 de agosto. Si existe el interés de la comisión, solicita hacerle informe si se acuerda reprogramar su comparecencia para una fecha posterior. Correo electrónico de la secretaria de ICAL, por medio del cual excusa la inasistencia a esta sesión del director ejecutivo de ese instituto por compromisos previamente agendados. Agregue que para esa institución el financiamiento de la educación superior y específicamente el crédito carnaval del Estado han sido abordados y problematizados desde hace varios años, por lo que el director agradece si se le pudiera invitar para una próxima oportunidad. Correo electrónico del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, por el cual excusa su inasistencia a la sesión del próximo lunes 13 de agosto por razones estrictamente familiares de salud. Esto a la cuenta, señora presidenta. Gracias a la secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No, solamente para ver cómo va, porque se excusó casi todo el mundo. Entonces, sería bueno ver cómo reagendamos, porque por lo menos a mí me interesa mucho que la CNA esté presente, porque yo creo que tiene mucho vínculo el tema de la acreditación hoy día con la entrega de recursos CAE y de otro tipo. Entonces, yo creo que es vital, por ejemplo, que él no quede fuera. Y Mónica González de CIPER, yo creo que también sería muy interesante ver cuando las agendamos y que no se tope con otras cosas que no tengan poco tiempo. No sé cómo lo vamos a resolver. Les propongo que tomemos el acuerdo para reprogramar estas, al menos con CIPER y la CNA. Sí. Y de alguna manera, por lo tanto, tenemos que ordenar el cronograma y que le demos esa posibilidad entonces a la secretaria. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vamos a pasar al varios. Se ofrece la palabra sobre el varios. Yo tengo un varios, que les voy a presentar si nadie más tiene. Bueno, el día 10 de septiembre es la última sesión de la comisión. Y hasta el 12 de septiembre es el plazo máximo que nosotros tenemos para sesionar. Como saben, en las comisiones investigadoras se elabora un informe y, por lo tanto, para la elaboración de ese informe, quiero proponer que el día 12 podamos reunirnos y generemos una subcomisión para elaborar el informe. ¿El 12? El 12. ¿Qué día cae? Miércoles. Reunirnos allá. Reunirnos en Valparaíso como el día de la Constitución. Una sesión solo para conformar una subcomisión que pueda tener el objeto de realizar el informe. 12 de septiembre. 12 de septiembre. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. A las 3. De 3 a 3 y media. Ah, sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Y la dejamos fijada desde ya con horario. A las 2 y media puede ser, 2 y media a 3. Si es miércoles hay comisión. Mejor en 3. Es que la sesión es a las 3 y media. ¿A las 3? Ya, a las 15 horas, previo a las comisiones de las 3 y media. Ya, yo estoy de acuerdo. No, el miércoles 12. Solo para constituir la subcomisión que haga la revisión del informe. Entonces la dejamos fijada. Bueno, sobre los... ¿Hay algún otro varios? No. Sí, miércoles 12 a las 3. Miércoles 12 a las 3. Para constituir la subcomisión. Ya. La sesión ha sido citada con objeto de escuchar a los siguientes invitados sobre la materia de investigación. Vamos a escuchar particularmente, debido a las bajas que hubo en las invitaciones, a la Fundación Jaime Guzmán, a la analista del área legislativa, la señora Macarena Bravo. Ella trajo su presentación. Y antes de eso quisiera excusar al segundo invitado, que es el director del Centro de Medición, Miduce, Jorge Manzi, quien vino y nos comunicó que él particularmente no ha realizado estudios sobre el crédito con naval del Estado o materias relacionadas. Por lo tanto nos dijo que su presentación no tenía tanto sentido y nos pidió que lo pudiéramos hacer explícito. Así que hoy día vamos a escuchar a la Fundación Jaime Guzmán, realizamos las preguntas y luego terminamos. ¿Qué se ponga para acá? Sí. ¿Al medio? Gracias. 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 Bueno, la primera parte de la presentación es más o menos el esquema que yo utilicé para poder referirme al crédito con naval del Estado. Primero, por qué se creó, después si cumplió o no su objetivo, cifras de los beneficiarios del CAE, las limitaciones que ha tenido el crédito, cuáles han sido las propuestas de mejora en los últimos 10 años. Voy a comentar un poco sobre el nuevo sistema de financiamiento solidario que reemplazaría al CAE. Y un cuadro comparativo de los tres créditos, el crédito naval del Estado, el fondo solidario y el nuevo crédito que propone el gobierno y las conclusiones. Entonces, si nos preguntamos por qué se creó el CAE, este se creó para poder dar mayor acceso a la educación superior a estudiantes más vulnerables del país. Antes del CAE también había un gran número de estudiantes que iban a instituciones no acreditadas. Ese porcentaje era de un 61% y esto generó que se incentivara la competencia entre las instituciones de educación superior, ya que el CAE solamente podía acceder a instituciones que fueran acreditadas. Por lo tanto, se incentivó la competencia para que optaran por ser acreditadas y poder recibir mayores alumnos con el crédito naval del Estado. Cuando nos preguntamos por qué entra la banca privada al CAE, el Estado en ese tiempo no contaba con los recursos fiscales necesarios para cubrir el total de créditos estudiantiles. Y en ese entonces se incentivó la participación del privado. Cuando nos preguntamos si el CAE cumplió su objetivo, la respuesta es que sí lo cumplió, ya que era dar mayor acceso a estudiantes más vulnerables del país. Y el CAE aumentó la cobertura de estos estudiantes, ya que en 1990 solo un 4% de estudiantes que pertenecían al primer quintil asistían a la educación superior. Y esa cifra aumentó hoy a un 29%. Al analizar acá podemos ver más o menos el tema de la cobertura por quintil de ingreso, donde vemos el 4% del primer quintil que asistía en 1990 y el 2013 aumenta a más de un 30%. Al analizar cifras de los beneficiarios del CAE, podemos ver que los que han sido mayormente beneficiados han sido los estudiantes de los primeros tres quintiles, teniendo su mayor alza en el 2008, a dos años de la implementación del CAE, perdón, en el 2011. Y en el 2008 también fue muy alta la expansión de estudiantes que solicitaron el CAE en el primer quintil. Acá vemos un gráfico que muestra el total de beneficiarios del CAE por quintil de ingreso al año 2017, donde podemos ver que claramente son los de los primeros quintiles quienes han sido mayormente beneficiados y una baja ya hacia el quinto quintil. Me dicen si voy muy rápido porque... ¿Estoy bien? Ya. Las limitaciones del CAE. Bueno, las principales limitaciones del CAE son que no contempló la fuerte alza de demanda por el crédito, que fue como algo que no se previó en su implementación, ya que claramente fue muy explosiva la cantidad de estudiantes que optaron por el crédito desde su primer año de aplicación. El alto interés tampoco fue previsto y según palabras de Sergio Vitar el 2016 en la tercera, él dice que siempre quedó explícito en la ley del CAE que debía haber una baja del interés, pero que finalmente nunca se hizo hasta que el gobierno de Sebastián Piñera del 2012 realizó esta baja del interés del crédito general del Estado. Además, tampoco se previó el problema de deserción y de los egresados, ya que obviamente habían garantías estatales que asumir en ambos casos, principalmente los egresados que no podían por alguna situación en particular poder cancelar después de terminar su carrera al crédito. Y eso generó que se diera un gran aumento del gasto fiscal por los subsidios que entregaba el Estado y las garantías estatales. Además, también hubo un sobreendeudamiento, que eso es una discusión ya transversal. Sabemos que la carga para las familias ha sido muy pesada respecto a la deuda del CAE, ya sea por estudiantes que han quedado sin trabajo o por situaciones que complejizaron la oportunidad para cancelarlo. Al revisar las mejoras que se han hecho en los últimos 10 años al CAE, podemos ver que el 2012, como ya les comenté, se hizo la rebaja del 6% del interés, al 2%, fue el Estado el que asumió el subsidio del 4% que iban a pagar los estudiantes. Esto redujo el pago de la cuota en un 40% para los estudiantes. Y además también se hace contingente al ingreso, ya que los estudiantes podían optar por solicitar a la comisión ingresa que la cuota de su crédito conadal del Estado no excediera el 10% de su ingreso. El 2012 también, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se presentó un proyecto para reemplazar al CAE y también se presentó un proyecto muy similar al que había presentado el presidente Sebastián Piñera el 2012, en marzo del 2017, por el gobierno de Michel Bachelet. Pero también cabe preguntarnos por qué esta problemática circunstancial del CAE respecto a los deudores del CAE y el gasto fiscal y todo, no fue considerado como parte de una mejora para la reforma de la educación superior. Porque si bien se tomaron muchos temas de financiamiento respecto a la educación superior, no se consideró nunca poder mejorar la situación del crédito conadal del Estado. Bueno, una nueva mejora que se presenta al sistema del CAE es la que presentó hace unos meses, hace un mes más o menos, el presidente Sebastián Piñera, y que este es el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Entre las principales características y las que más destacan de este crédito es la salida de la banca, que ha sido la principal controversia que ha tenido el CAE. Bueno, es contingente al ingreso, ya los estudiantes no tienen que hacer la solicitud a la comisión ingresa para que sea menos del 10%, porque va a ser, no puede, es un tope el 10%. Va a tener un interés al 2%, hay cese de pago por cesantía e ingresos inferiores al sueldo mínimo. Hay una condonación de la deuda, si el estudiante paga durante 15 años consecutivos, sin irregularidades, el pago, la cuota del crédito. Y lo más importante es que este es para todas las instituciones de educación superior acreditadas, tanto del CRUD como las privadas, porque ya que va a unir el crédito, el fondo solidario y el CAE. Y además, también se hace cargo de los deudores del CAE, porque ellos van a poder optar a cambiarse a este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, pudiendo redactar su deuda, lo que conllevaría, por ejemplo, a que salgan del sistema de DICOM, que puedan sujetar su deuda a las condiciones del nuevo sistema de financiamiento, las cuales son mucho más beneficiosas que el CAE. En ese sentido, el CIF mejora la situación de los estudiantes, no obstante, hay algunas limitaciones que van a ver después seguramente en más detalle la discusión del proyecto, que afectan a las instituciones y que claramente un menor ingreso de recursos también estanca el progreso de calidad de las instituciones de la educación superior. Bueno, acá podemos ver un cuadro comparativo de los tres créditos, el existente, el CAE, el FSCU y el nuevo sistema de financiamiento solidario. Entonces, cuando observamos quiénes pueden postular, en el CAE solamente lo pueden hacer, bueno, lo hacen todos quienes se matriculan en instituciones de educación superior acreditadas. El fondo solidario es para el 80% más vulnerable y solo las universidades del CRUJ, que en ese punto es muy importante porque, claro, el fondo solidario existe desde 1981, pero solamente pueden acceder a él el 80% más vulnerable del país, y la universidad del CRUJ, que al día de hoy solamente un 27% de la matrícula de educación superior se concentra en estas universidades. Por lo tanto, el CAE abrió oportunidad para todos los estudiantes que quisieran ingresar a otras instituciones. El fondo solidario puede postular el 90% más vulnerable y también considera a todas las instituciones de educación superior que estén acreditadas. Respecto a la cobertura, el CAE cubre el arancel de referencia, el fondo solidario cubre el 60%, perdón, el 100% del arancel de referencia para los alumnos del 60% más vulnerable y el resto el 50% del arancel de referencia hasta el 100% dependiendo de la situación económica. Y el fondo solidario cubre el arancel regulado y hasta un 50% más según la acreditación y vulnerabilidad del alumno, la acreditación de la institución. Respecto al pago, el CAE se puede realizar a 20 años, puede solicitar una rebaja de la cuota al 10%, en el fondo solidario podemos ver que es un máximo de 12 años y si la deuda es mayor a 200 UTM se extiende a 15 años. Y en el sistema de financiamiento solidario podemos ver que es 15 años de cuotas, son 180 cuotas, no pueden superar al 10% de los ingresos y puede haber una reprogramación de 60 cuotas respecto a si es que el estudiante pidió cese por cesantía o sueldo inferior al sueldo mínimo. Bueno, en conclusiones podemos ver que el CAE cumplió su objetivo según el contexto de la época que era dar mayor acceso a los estudiantes de situaciones más vulnerables. Sin embargo, al día de hoy es evidente que el CAE necesita y requiere cambios, por eso también se propone este nuevo sistema de financiamiento solidario. Hay una visión transversal de que el sobreendeudamiento de la familia ha costado muchos problemas económicos en ella y es un problema que también borda mejorar el CIF. Y también tenemos que ser súper claros en que la complejidad del CAE va más allá de la condonación de la deuda. Ese no es como su principal problema. El sistema de educación superior tiene problemas que no solamente tienen que ver con el sistema de financiamiento. Y que obviamente todos van finalmente interlazados y por eso se han visto los problemas que han sucedido en el CAE. El CAE principalmente tiene un problema de implementación, administración y de negociación con la banca. La banca claramente debía asegurar los riesgos de devolución, eso generó altos costos. Y también hay que ser súper enfático en que la salida de la banca no asegura que el rol del Estado puede administrar mejor este crédito. Yo creo que también hay que valorar la colaboración entre el sistema público y privado, tomando en consideración que el Estado no puede hacerse cargo de todos los gastos ya sean en educación, en salud, o infraestructura. Hay muchas cosas que en el Estado necesita grandes inversiones. Por lo tanto, el sistema de crédito, y así también ha sido la experiencia internacional, es una forma de poder amortiguar un poco los gastos del Estado y llevar buenas relaciones. El sistema de crédito y beca es mejor que la gratuidad, ya que la gratuidad universal no es posible en Chile a lo menos en 60 años, ya que la gratuidad depende del crecimiento económico, por lo tanto es muy variable poder llegar a la gratuidad universal. Y el sistema de crédito viene, el sistema de beca y crédito, en realidad, porque también todo va conectado. Es un sistema que alivia los costos de las familias que no pueden acceder a la gratuidad, porque también hay que considerar que no todas las instituciones están adscritas a la gratuidad, por lo tanto, los créditos ayudan también a esas familias a poder acceder a la educación superior. Gracias al sistema de crédito y beca, Chile, según la OCDE, tiene una tasa bruta de un 87% de la educación superior. Es decir, que de los jóvenes que en edad de estudiar, un 87% tienen la probabilidad de hacerlo. Y también somos el país de la región con mayor cobertura de la educación superior. El sistema de financiamiento solidario es un complemento a la gratuidad. La gratuidad, por ejemplo, limita las vacantes. En las instituciones de educación superior los créditos permiten no tener que limitar las vacantes, porque obviamente hay un tema de recursos asignados. Y el sistema de financiamiento solidario es mejor que el CAE, pero debe también profundizar su discusión en la aplicación que se daría para las instituciones de educación superior. Y finalmente, como yo lo había mencionado, el problema de la educación superior va más allá de su sistema de financiamiento y el sistema de financiamiento es un medio para, pero sin embargo, se ve perjudicado también por otra arista en la educación superior. Eso. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Bueno, vamos a abrir las preguntas, intervenciones de los diputados, diputadas. ¿Alguna quiere intervenir? Sí, no tengo un lápiz. Bueno, agradecer a Macarena su exposición. Tú planteabas de que, de alguna manera, se incentivó la competencia después del CAE de las universidades por acreditarse. Entonces, sin embargo, esa acreditación no necesariamente implicaba una mejora o implicó una mejora de lo que se entregó como formación. Y me gustaría que pudieras dar una opinión respecto de la calidad de las instituciones que crecieron mucho con el CAE. Hay que recordar que hay algunas instituciones que se acreditaban por un año. Y que no necesariamente eso implicaba que se estaba entregando una buena formación. Tenemos los resultados de la prueba de inicia, como dentro de las carreras pedagogía, de que precisamente todas estas universidades masivas son las que peores resultados tienen en la prueba de inicia. Entonces, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen como fundación respecto de esto? De un instrumento que sirve para financiar a las instituciones de educación superior, pero sin exigir que los alumnos que ingresan a esas universidades tengan la calidad de formación que se merecen. Eso como por un lado. Lo otro, cuando ustedes plantean de que el primer quintil son los mayores beneficiados, después también hablas del sobreendeudamiento y como las limitaciones del CAE, como sobreendeudamiento y gasto excesivo del fisco respecto del CAE. Finalmente, el promedio para ustedes, ¿es un beneficio o ha sido una carga más bien? Sobre todo pensando en el primero y segundo quintil, que son quizás los más afectados por el problema de la deuda, ¿es realmente beneficio o finalmente ha sido una carga, sobre todo por la cantidad también importante de alumnos que egresan o que no terminan y que después si egresan no tienen necesariamente un trabajo en lo que estudiar? Eso como segunda pregunta. Y la tercera, la tercera tiene que ver con, tú mencionaste, pusiste los tres sistemas, el CAE, el Fondo Solidario y el nuevo CAE de hoy día. No sé si ustedes tienen una opinión primero respecto de la comparación del proyecto de ley que ingresa el presidente Piñera versus el que ingresó la presidenta Michelle Bachelet. Les hicieron ahí cuáles son las principales diferencias, qué rescatan ustedes del otro, qué no rescatan, etcétera. Y lo otro que tampoco mencionaste es que para el CAE hoy día se requiere una menor acreditación que para la gratuidad y sin embargo puede haber mayor aporte por parte del Estado que la gratuidad. O sea, a menor calidad, más recursos. Eso no lo mencionaste, eso está en el proyecto de ley. Entonces me gustaría también conocer la opinión que ustedes tienen respecto de eso. Y por último, cuando tú planteas esto de la banca, que sería como, son ustedes muy de la opinión de sacar la banca por esta colaboración del sistema público-privado, ¿cuánto ha ganado la banca con el CAE en todos estos años? O sea, ¿cuánto ha sido de beneficio de la banca y no necesariamente de los alumnos respecto de este crédito con aval del Estado para finalmente incrementar las arcas de los bancos y no precisamente de los estudiantes? Sí, Magdalena, yo tengo preguntas. No sé si algún diputado o diputada quiere sumar, pero como son varias las de la diputada Girardi, mejor si responde esta y luego añadimos lo que quiera. Bueno, respecto a la primera pregunta, cuando yo mencioné que se incentivó a la competencia, sin embargo, de que en esa época el sistema de acreditación era bastante, por decirlo así, precario, es por eso que también se ha abordado durante las discusiones de la educación superior también cambiar el sistema de acreditación. Y hoy en día es mucho más exigente, tiene mayores fiscalizaciones que en la época y claramente, si bien en ese momento las instituciones no eran de la mejor calidad, trataban de ir a la mejora hacia poder perfilarse según la acreditación de la época, pero claramente que tenía deficiencia, por eso es que hago referencia a que el sistema de financiamiento no es solo el problema que tiene la educación superior. Tenemos que reconocer que hay más problemas, por ejemplo, lo mismo que me preguntaba sobre el primer quintil respecto de su sobreendeudamiento y la carga, obviamente que hay un problema de mercado laboral, de ingresos también, por lo mismo es que hago referencia a que no es solamente un problema de financiamiento, sino que también hay problemas respecto a la calidad de las instituciones, hay problemas respecto al mercado laboral al que pueden optar los estudiantes, y sin duda que eso ha afectado a las personas del primer quintil, porque ellos son quienes han entrado mayormente a instituciones que no tienen, por ejemplo, los cinco años de acreditación, mayormente la matrícula se concentra en institutos profesionales, en centros de formación técnica, que ya sabemos que tienen grandes problemas de calidad. Por lo tanto, si bien a lo que yo me refiero cuando digo que el CAE cumplió su objetivo, es que sí lo cumplió porque hay una mayor cobertura, y para eso se creó el crédito ganado del Estado. Sin embargo, que hubieron muchos problemas en el tiempo y que tienen que ser mejorados, y eso tiene relación a la calidad de las instituciones, al mercado laboral, y que eso ha generado un sobreendeudamiento principalmente también en los alumnos del primer quintil, y que tenemos que observarlo con mayor detención. Bueno, respecto del proyecto del presidente Sebastián Piñera y del gobierno de Michel Bachelet, la verdad es que las diferencias no son muchas, son bastante similares, sin embargo, yo recojo de que el sistema financiamiento solidario se adecua mucho más a la realidad del país que incluso los otros dos créditos. Creo que ninguno de los dos abordaba al 100% el problema. Creo que ahora está mucho más aterrizado. Y respecto a la pregunta de la gratuidad de la relación de los créditos del Estado... ¿Menor acreditación? Claro, mayor acreditación. Bueno, esa es la... ¿No mayor acreditación? Sí, menor acreditación, más recursos, sí. El crédito con aval del Estado tiene esa funcionalidad, en contrario a la gratuidad que exige mucho más niveles de acreditación, y bueno, eso también está recogido en el nuevo sistema financiamiento solidario, el porcentaje que se entrega a las instituciones de educación superior respecto a la acreditación es distinto. Va en niveles. Yo pregunté la opinión que ustedes tienen de entregarle con menos, exigir menor calidad, y entregar mayores recursos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de eso? Porque todos entendemos que la gratuidad hoy día exige cuatro años de acreditación, y el proyecto de ley que se está analizando hoy día en el Senado, exige menos calidad y aporta y entrega mayores recursos a menor calidad. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a eso? Considerando además toda la historia del problema de calidad que tienen las instituciones de educación superior en Chile. Sí, yo creo que la gratuidad quizá es distinto en los niveles de acreditación también, porque son mayores los recursos que se entregan y tiene que haber un nivel más alto de exigencia. En el crédito del Estado para el financiamiento de la educación superior, sin duda que también va a generar gasto, es menos costoso que el CAE, sin embargo, espera también ser retribuido y ser un sistema solidario entre los estudiantes de educación superior, que al cabo que salga uno y comienza a pagar, pueda financiarse la educación de otro. Y por lo tanto, no sé cuál habrá sido el criterio exacto, pero en nuestra opinión yo considero que los niveles de acreditación que están establecidos en el sistema de financiamiento solidario son los adecuados para los recursos que se están entregando y para la contribución que también tiene el estudiante al respecto. La gratuidad incurre mucho más gasto que un sistema de crédito, por lo tanto, considero que... ¿Ustedes están de acuerdo que a menor calidad les entreguen más plata? No, no a menor calidad. No encuentro que a menor calidad no, porque eso ya es distinto. Pero obviamente hay niveles de ingresos que se entregan según la acreditación de la universidad. Y hoy en día el sistema de aseguramiento de la calidad exige también... O sea, perdón, el Senato exige mayores exigencias en la acreditación de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, ahora la acreditación no es la misma que se hacía cuando se implementó el crédito con abel del Estado. Entonces, las exigencias son distintas, los recursos se entregan de manera distinta entre la gratuidad y el sistema de financiamiento solidario, por lo tanto, creo que está adecuado al orden que establece el proyecto. Porque es por la brecha. O sea, dependiendo de la vulnerabilidad del estudiante y la acreditación de la universidad, es el porcentaje que se va entregando a las instituciones. Creo que me falta una. No, creo que sí. Ah, sí. Ya. María José. Diputada Hoffman. Gracias, Presidenta. Y gracias, Macarena, también por la presentación. Mira, a mí me hizo reflexionar algo que no tenía tan interiorizado, porque cuando uno se pregunta por qué, cuando se crea el CAE, cuando se busca que más estudiantes tengan acceso, uno dice que lo justo y lo lógico hubiese sido que se hubiese ampliado el fondo solidario a los estudiantes que estudiaron en otras universidades, pero con la acreditación y con los requisitos que se necesitan. Entonces, cuesta entender por qué se hace un crédito distinto, con condiciones distintas, para incluso alumnos, en muchos casos más vulnerables que una parte de los del fondo solidario. Entonces, eso me llama la atención, pero se reafirma con esta creación del CAE, cuando yo no lo tenía tan interiorizado, de que efectivamente hay una explosión por parte de las universidades, por tener alumnos y tener este beneficio, porque efectivamente ganaban todos, de por qué no hay una rebaja entonces en la tasa de interés. Si efectivamente llegó más gente de la que se esperaba, entonces, bueno, yo no sé qué nos podrían responder hoy día, porque es difícil mirar con los ojos de hoy, hoy día nos parece un crédito usurero y por algo se genera también con mucha justicia todo el movimiento social de poder mejorar las condiciones. Probablemente si hubiese sido en justicia con un fondo solidario, no habría habido ninguna irrupción, porque habría sido lo justo, que yo no he visto marchas hasta el día de hoy por el fondo solidario, que me parece tremendamente injusto que solo sea para un grupo de universidades. Mi pregunta es, porque además si tú le sumas a esto, que después, el año 2008, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, el CAE no nace con la petición de embargo inicialmente, esto es después, y es en el fondo, no sé, si dos o tres años después, cuando en el fondo en la comisión se autoriza por parte de la Presidenta a que se pudiese hacer el embargo, porque efectivamente la tasa de retorno, yo no me acuerdo qué tan mala era, creo que es peor la del fondo solidario que la que ha tenido el CAE. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la reflexión que nosotros debiéramos tener para, en el fondo, en esta comisión, que lo que buscamos es responsabilidades? Entendiendo el contexto, ¿cuál sería tu recomendación? Porque cuesta mirarlo, y tampoco sería justo que se le cargara la mata, en ese sentido, al gobierno del minuto, que es lo que trata de hacer, además aprobado por todo eso, hay que decirlo. Eso fue una reforma del gobierno del presidente Lagos, pero aprobada por todos los sectores políticos. Pero, entonces, ¿dónde debiéramos, de acuerdo a tu experiencia, poner los ojos hoy día en la reflexión final que debiera hacer esta comisión? ¿Qué se debiera, en el fondo, porque también hubo mucho abuso por parte de los bancos que usaron este logo, casi, en los convenios, y no tenían esos requisitos? ¿Será justo, están identificados esos casos? ¿Será justo pedirles, más que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de aquellas instituciones? No sé, quiero pedir tu comentario de eso. Yo sé que es difícil, porque finalmente no sabemos bien cuáles son los bancos, y al final también es un acto de fe, por parte de los estudiantes, saber qué tan engañados fueron en la firma de ese convenio. Entonces, ¿cómo podemos, en esta comisión, orientar nuestras conclusiones a lo que tiene que ver con, en el fondo, más allá de las mejoras? Porque el proyecto ya está, el CAE murió, tal como está. Entonces, en el fondo, yo también estoy de acuerdo que la condonación de la deuda total es una, para mí es un disparate, o sea, con todas las urgencias sociales que hay, es imposible que se sea así. Pero, ¿qué sería lo justo en este caso? ¿Y cómo identificarlo? Eso. Macarena, hay unas preguntas que yo tengo que se relacionan con lo planteado por la diputada Hoffman, así que lo voy a vincular. No sé si el diputado Pardo quiere hacer preguntas también. Sí. Ya, una en particular para vincularlo con lo que presentaba la diputada Hoffman. Hay, uno de los temas que hemos conversado en la comisión tiene que ver con la sobrecarga que habría representado este crédito para los estudiantes. Tú ponías dentro de los consensos el sobreendeudamiento, ¿ya? Y yo quisiera, además, vincular respecto a ese sobreendeudamiento que si este crédito fuera un crédito que no tuviera una ley especial, que la tiene, por supuesto, aquí, o sea, si se tratara de otro crédito, en estas mismas condiciones habría situaciones que son ilegales o abusivas, ¿ya? No las podemos calificar o está en discusión si las podemos calificar de ilegales o abusivas por las condiciones particulares de la ley especial. Entonces, a mí me gustaría si pudiera referirte a ese tema en particular, a lo que significa para los estudiantes y a los egresados que están endeudados tener peores condiciones que respecto a la adquisición de cualquier otro crédito. Si tú crees que eso es justificable o no, y por eso decía que vale la pena vincularlo con lo que mencionaba la diputada Hoffman, porque es precisamente una de las aristas que la comisión ha desarrollado. Y la otra, respecto del fondo solidario, del fondo solidario crédito universitario, si ustedes, y también, de nuevo, la diputada Hoffman mencionaba que una posibilidad hubiese sido, en verdad, ampliar ese crédito y decir por qué hacer la diferencia con el crédito conadal del Estado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero basado en que se tuviera un acuerdo respecto de que ese debió haber sido lo que se ampliara, a mí me queda la duda de por qué este fondo, esta nueva propuesta, no considera tener la misma situación, por ejemplo, que el fondo solidario. El fondo solidario tiene un ingreso contingente menor en algunos casos, del 5%. Entonces, ¿por qué? Sí, estamos, si uno estuviese de acuerdo con que todas las instituciones y todos los estudiantes deberían recibir los mismos beneficios, no se consideran entonces las mejores condiciones del fondo solidario como propuesta. Tengo otras preguntas, pero creo que esas dos están vínculadas con lo que ya se ha planteado. Ya. Bueno, ya la Presidenta hizo una de las dos preguntas, pero precisando más, si hay alguna fundamentación técnica para no haber aplicado las mismas condiciones o similares del fondo solidario al nuevo CAE cuando se debatió. Y lo segundo, uno entiende que a mayor riesgo, mayor tasa de interés, y eso puede explicar las altas tasas de interés del CAE, sin embargo, había una garantía del Estado. Entonces, ¿cómo se entiende además que un crédito con altas tasas de interés y con garantía del Estado no haya concitado el entusiasmo de toda la banca? Entendemos que fue muy restringido en ese sentido. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Si saben ustedes, ¿no es cierto?, internos que hicieron que el CAE no funcionara como se pronosticaba y en qué minuto se desborda y por qué el tema de la recarga y la recompra? Respecto a la pregunta de la diputada Hoffman de qué sería lo justo diferenciando si el fondo solidario de crédito universitario podría haberse expandido en la época para igualar las condiciones a todos los estudiantes de todas las instituciones de educación superior. Bueno, yo estuve viendo algunas entrevistas del ministro de ese entonces, Sergio Vitar, en el que él dice que el Estado no tenía recursos para financiar un nuevo crédito porque ya entregaba altos montos a universidades del CRUD, las que no tenían la capacidad para cobrar y por lo tanto no estaban obteniendo los recursos para seguir autofinanciando ese beneficio. Ese sería uno de los principales objetivos porque se optó por el crédito con aval del Estado incluyendo a la banca porque ya la redistribución como del fondo solidario para el Estado estaba siendo muy baja, la recuperación, la recuperación ya estaba siendo muy baja, entonces por lo tanto se estaban viendo ya complicados con los recursos destinados a ese crédito y se hacía imposible poder asumir el costo de más crédito para los estudiantes de la educación superior. En ese sentido, claramente, como ya lo he mencionado, el crédito con aval del Estado ha tenido problemas que no fueron previstos en la época y que hoy podemos ir resolviéndolo punto a punto teniendo siempre en consideración que el sistema de financiamiento de la educación superior no es el único problema y que claramente el crédito con aval del Estado debido a su alta tasa de interés que entendemos también que claro, como al mayor riesgo hay mayor tasa de interés se podría haber prevenido eso, de hecho también Sergio Vitar lo dice en su momento que esto tendría que haber sido rebajado anteriormente pero no lo hicieron con anterioridad por lo tanto obviamente generó una sobrecarga en la familia y respecto a la comparación del fondo solidario con el sistema de financiamiento solidario que es el nuevo que propone el gobierno lo que me han explicado a mí desde parte del Ejecutivo es que claramente hay una diferencia respecto a que el fondo solidario es contingente al 5% del ingreso y este otro es al 10% sin embargo también tiene otras medidas que son mucho más beneficiosas y obviamente se trata también de buscar un punto de equilibrio porque hoy el Estado con todos los recursos que entrega a las distintas necesidades sociales ya sea educación salud etcétera que ustedes muy bien conocen así como era difícil en el fondo solidario poder al 5% tener la distribución la recuperación del crédito también hay que buscar una forma de que este nuevo crédito sea sustentable y que no volvamos a tener los mismos problemas que estamos teniendo ahora con el crédito con aval del Estado eso más o menos para responder como en comparación y respecto a la banca bueno lo que les puedo decir es que Chile cuenta con una regulación bastante buena en comparación a otros países respecto a cómo se regula la banca a las exigencias que tienen hasta el tope máximo del interés y esas cosas sin duda que se puede haber llegado una mejor negociación sí se pudo haber hecho eso sin embargo hay que tener en cuenta que esto fue una negociación que hizo el gobierno de turno en ese momento con la banca y ellos firmaron esos contratos entonces hay que investigar en profundidad cuál fue la relación entre por ejemplo lo que decía el diputado Pardo respecto a a que claro había una garantía estatal que cubría entonces quizás la banca podría haber bajado más el interés sin duda que eso se podría haber hecho pero no conozco en profundidad por qué no fue considerado de esa forma también se entiende como ya lo he mencionado que la banca también tenía que resguardar también la recuperación del crédito para poder también seguir solventando otros créditos etcétera cuando creo que la otra pregunta de la banca era presidenta no sé ah sí ya bueno respecto a los montos yo estuve revisando las comisiones anteriores a esta comisión claramente la banca ha recuperado o sea como que ha tenido el estado ha invertido mucho en la recuperación de la compra de cartera que es el 73% del gasto que más o menos aproximadamente que ha tenido el crédito general del estado respecto a la redistribución de la banca no no lo tengo claro pero yo creo que desde su inicio ha sido así porque desde el principio del crédito general del estado ya había muchos problemas de por ejemplo de desertores de egresados que seguramente después no tenían trabajo y no podían poder pagar la cuota claro con interés mucho más alto respecto a la pregunta que me hacía la presidenta era de la banca también ¿cierto? te preguntaba el caso de los estudiantes en particular la sobrecarga que esto significa y que si este fuera otro crédito estaríamos hablando bueno está en discusión el hablar de si son cláusulas abusivas o ilegales a las que se ven expuestos y hay un reconocimiento de que con estas condiciones en otros créditos si o si serían abusivas o ilegales lo que está en discusión es si con este crédito entra en la misma cuando uno obtiene otro crédito en Chile tiene condiciones más favorables que cuando tiene un crédito con aval del estado para educación que evalúan ustedes de esa situación bueno en ese sentido también respecto a las cifras que fueron entregadas en esta comisión yo puedo observar que el crédito con aval del estado es uno de los menos costosos para los estudiantes en comparación a los que entrega el banco de forma personal a educación y un ejemplo de ello es que por ejemplo yo pertenezco al segundo a Quintil soy beneficiario del CAE lo estoy pagando en este momento pago alrededor de 38 mil pesos mensuales y sin embargo conozco a alguien de mi mismo trabajo que está pagando un crédito del banco y que paga pero muchísimo más paga casi 160 mil pesos van en la cuota número 53 y su interés es al 5,9% entonces en ese sentido yo considero que aún así el CAE requiere cambio eso es evidente que sí lo han podido ver ustedes en esta comisión sin embargo no es más injusto que los créditos que entrega el banco a los estudiantes de forma personal o cuando los papás piden crédito de educación para sus hijos en las condiciones no son iguales no son peores otra pregunta que te hacía que apunta a los otros créditos no para los créditos para educación sino que por ejemplo se supone que hay una superintendencia que vigila que no tengan cláusulas abusivas hay una cierta norma respecto de los otros créditos que aparentemente no están en los créditos que se otorgan por educación del CAE del CAE y otros lo mismo que tú te estás señalando yo sé que hace algunos años también se estudió eso de respecto a los créditos de educación que entregaba el banco de manera personal no el crédito penal del Estado en que se les puso una tasa de interés tope porque hay una restricción porque anterior a eso podían poner la tasa de interés que ellos quisieran claro entonces había tasas al 8% y claro obviamente no había una justificación clara de por qué exigían tantas altas tasas de interés respecto a si eso es más justo o no la verdad es que yo no he interiorizado la investigación respecto a los créditos que entrega la banca de forma privada en general en comparación al crédito penal del Estado entonces no podría darles como una respuesta en detalle más técnica al respecto de eso respecto a las cláusulas abusivas que puede tener el crédito penal del Estado como ya lo dije anteriormente este es un contrato que se hizo con el Estado que ellos sabían las cláusulas que tenía hay que profundizar en por qué tomaron la decisión de que eso fuera así sin duda que aquí el banco de cierta forma nos ha sido nos ha hecho como una injusticia arbitraria porque es lo que él negoció en ese sentido está cumpliendo la ley por lo tanto no podemos decir como el banco es usurero el banco podemos dar opinión respecto a si está bien o está mal y podemos hoy día estudiar la necesidad de cambiar esas cosas sí pero respecto a si el no es claro no sé si lo llamaría un abuso regulado pero considero que de alguna forma no sé cuál había sido la situación específica para llegar a ese acuerdo en la época pero la banca en Chile siempre ha sido bien regulada y no no sé tampoco cuál fue el motivo para eso esto es bien relevante para la comisión porque lo que yo creo que aquí ocurrió siguiendo además la explicación que da la expositora es que la banca aplicó las tasas normales y convencionales similares a otros créditos lo que el Estado no hizo y quienes negociaron esto no hicieron fue establecer de manera conveniente que la recompra y la recarga que iba a hacer el Estado compensara y recuperara por lo tanto el mayor valor o el valor digamos de las tasas de interés que se estaban cobrando porque si la tasa de interés es la misma que se le hubiera cobrado a un alumno sin aval del Estado para ponerlo claro obviamente que el Estado al pagar eso debió haber contemplado los mecanismos para bajar esa deuda esa carga para el Estado y eso es lo que aparentemente no estuvo contemplado en el diseño de la política del CAE por lo tanto aquí hay un problema de diseño de la política y de negociación por parte del Estado para haber recuperado o haber pagado menos había consideración de que estaba dando su aval no sé si se entiende la Camila Sí yo simplemente a propósito del último punto quiero recordar que independientemente del porcentaje de la tasa de interés o sea de un 6 a un 2% el Estado igual tiene que hacerse cargo de los que no pueden pagar incluso de la rebaja o sea no es que el Estado por la rebaja de la tasa de interés después tenga que hacerse cargo en la recompra ¿cierto? de pagar créditos que los estudiantes no iban a poder pagar ¿cierto? con la tasa de interés porque al final igual la está subsidiando ahora en relación al tema del banco y la usura tuvimos una exposición hace un tiempo atrás sobre los mandatos en blanco más allá de lo que le fije el Estado más allá de los criterios en los contratos en el fondo cuando se vende la cartera de crédito hay unas fórmulas que utilizan mucho los bancos que se ha tratado regular en Chile pero hace pocos años o sea las bancas si han hecho usures si han hecho abuso hemos tenido casos escandalosos además que establecer mandatos donde el que el deudor cierto futuro deudor le entrega todas las potestades al banco para cobrar ¿ya? y es como la letra chica en el fondo pero un mandato en blanco y eso lamentablemente nuestra legislación no está debidamente regulado entonces efectivamente aquí más allá de los contratos que o lo que el Estado le impone a la banca en este sentido igual hay fórmulas para que en esta desigual relación entre un banco y todo el poder que tiene y un estudiante además que tiene poco conocimiento en la materia establezca cláusulas que son abusivas eso pasa y sigue pasando en Chile pero mi pregunta tiene que ver con la propuesta que entiendo que bien o sea que la Fundación Jaime Guzmán le parece un avance que es la propuesta de nuevo crédito que ha propuesto el Presidente de la República yo quisiera o sea mi inquietud tiene que ver con qué piensa la Fundación Jaime Guzmán de establecer un tipo de crédito que de alguna otra manera sea más atractivo para las instituciones de educación superior que mantenerse o adscribir a la gratuidad y lo pregunto porque como decía la Diputada Cristina Girardi exige menos acreditación o sea obviamente tú tienes una presión menos por mejorar tu acreditación y poder mantener un ingreso o sea no necesito pasar los cuatro años para mantener un ingreso porque puedo acceder a este mecanismo de financiamiento que el nuevo crédito solidario pero además porque puedo aumentar los precios la gratuidad te pone tope te regula la fijación de precios de los aranceles hasta el noveno decil y este nuevo sistema de alguna manera te permite revertir esa situación y que el precio quede libre de fijación desde el séptimo al noveno entonces es claro que son dos incentivos al menos para poder que uno o sea para que le permite a una institución preferir estar en la lógica de crédito antes que la gratuidad entonces no sé si ustedes de alguna manera ven con buenos ojos están de acuerdo primero y si ven con buenos ojos que la lógica más coherente para mantener el sistema en materia de financiamiento estudiatil sean crédito y becas y no gratuidad porque así caminaría de alguna manera implementado este crédito y lo otro es que efectos ven que pueda tener en los sectores medios estudiantes egresados o sea egresados de segmentos medios que van a estar con la deuda del nuevo crédito la creación de un dicón público y la la retención de salario por no pago voy a incorporar otras preguntas y no sé si veamos si hay alguna más para que esta sea la última ronda sobre las cláusulas abusivas y legales es importante decir que la ley de protección al consumidor sin en este caso aplicara efectivamente acá existen cláusulas que son abusivas y legales y que no están rigiendo para el caso del crédito con aval del estado y quienes lo hayan adquirido entonces ahí hay una situación que en la que nosotros insistimos precisamente porque y yo esto lo digo personalmente yo creo que existen esas cláusulas abusivas y legales en este crédito y que por ejemplo no deberían proyectarse un nuevo crédito por eso también encuentro que es importante ponerlo ponerlo sobre la mesa y ahora sumo sumo dos preguntas una que tiene que ver con una de las láminas que tú nos presentabas sobre el beneficio de los estudiantes comillas versus el beneficio que podrían tener las instituciones con este nuevo crédito me gustaría si pudieras profundizar en eso y profundizar también en el entendimiento global del sistema porque este crédito trae nuevas condiciones entre ellas lo que mencionaba Cristina de que instituciones con menos años de acreditación que no podían recibir no pueden recibir otros beneficios ahora sí podrían tener este crédito con aval del Estado y que lo vinculen particularmente con que el crecimiento explosivo de la matrícula de educación superior o pongamos el crecimiento que ocurre después del crédito con aval del Estado hace que hoy día instituciones reciban un 70% de sus ingresos están vinculados de la matrícula que ellos perciben está vinculado al crédito entonces hay una dependencia muy importante de ciertas instituciones respecto de la existencia del crédito con aval del Estado entonces si pudiese comentar esa esa situación y finalmente si lo había mencionado Cristina antes si pudiera realizar un balance en concreto en torno a este aumento de la cobertura que ustedes valoran como positivo versus las limitaciones que ha tenido el crédito con aval del Estado y lo que significa precisamente para los estudiantes el haber tenido este crédito pensando en las sobrecargas pensando en lo que ha significado para el erario fiscal o sea en consideración a todas esas limitaciones si hubiese que hacer un balance y decir qué es más importante cuál es la evaluación que ustedes que ustedes realiza Ya primero voy a responder la pregunta de la diputada Vallejo respecto a que si este nuevo crédito de financiamiento solidario podría incentivar a la universidad mantenerse con este crédito y no con la gratuidad Bueno nuestra postura respecto a eso es que el nuevo sistema de financiamiento solidario se complementa a la gratuidad como ya lo dije durante la exposición la gratuidad universal en Chile no es posible a lo menos en 60 años debido al crecimiento económico que exige que tenga el país para poder llegar a todos los estudiantes por lo tanto es válido también que exista un sistema de beca y crédito sin duda que yo creo que la opinión es transversal respecto a que el estudiante que no tenga los recursos para poder pagar la educación superior hay que darle los medios y en eso también se hace cargo la gratuidad respecto a los primeros quintiles y también lo aborda el nuevo sistema de financiamiento solidario sin duda nuestra opinión respecto también va en línea de que el que pueda de cierta forma contribuir con su pago por la educación que ha recibido no encuentro que haya una justificación para que no lo tenga no lo pueda hacer o no tenga que hacerlo creo que es válido también un sistema como decía antes público y privado sin duda que hay que generar las regulaciones necesarias para que eso tenga un buen funcionamiento respecto a que el sistema de crédito el nuevo sistema de crédito exige menos acreditación en las universidades que las que establece la gratuidad bueno ya me habían preguntado algo al respecto y voy a insistir en ello que la gratuidad requiere de mucho más recursos por lo tanto las exigencias tienen que ser más altas porque el Estado está destinando un gran porcentaje de recursos que tiene que ser redistribuido de cierta forma con calidad con toda la exigencia necesaria que exige la acreditación de las universidades sin duda la calidad siempre va a ser lo más importante en la educación porque es importante lo que estás planteando esto de lo que pasa que a menor calidad menor exigencia digamos finalmente el que paga es el alumno o sea cuál es la mirada porque esto no es como si yo tengo menos plata me tengo que comprar un par de zapatos de menor calidad nomás porque no no hay de otra porque no tengo la plata pero en este caso el Estado está igual financiando está entregándole más recursos que a través de la gratuidad a una institución que no necesariamente tiene la calidad que el alumno se merece porque aquí no es un tema de que si hay menor calidad entonces bueno yo tengo que pasarle menos plata pero le pasan más plata y además el que paga finalmente el costo no es para la institución la institución recibe más plata por menos acreditación y el alumno el que tiene que endeudarse por una formación más deficiente si ese es el tema al final aquí no debiera uno no debiera pensar siquiera en la posibilidad de que un alumno aceptar que un alumno recibiera una calidad de menor de menor calidad una calidad de menor calidad en ninguno de los casos incluso aunque el estudiante la pagara completa uno no debiera aceptar eso entonces ese es el tema como de fondo que también yo creo que sería interesante que ustedes se pudieran pronunciar bueno respecto a eso yo no estoy llevando la discusión al tema de que el estudiante que vaya a una institución de menos calidad el Estado le da más recursos o no a la institución sin duda que la calidad es lo más importante de la educación en general sí y eso lo hemos podido ver en todas las discusiones que se han generado en torno a la educación superior y también la escolar pero como decía la gratuidad exige tiene mayores niveles de exigencia respecto a la acreditación de las universidades porque también requiere de mayores recursos y obviamente hay que exigir más yo no digo que el sistema de financiamiento solidario tenga que exigir menos y entregar más recursos sin embargo en el proyecto se establece el porcentaje de recursos que se va a entregar a la universidad es cuánto se va a cubrir del crédito según la acreditación de la universidad y eso está establecido en el proyecto por rangos de acreditación y respecto a eso también por eso se han hecho varias reformas a cómo acreditamos a las instituciones de educación a cuáles son las exigencias ya hemos visto los cambios que se han hecho en los distintos proyectos para poder abordar ese problema y obviamente el sistema financiamiento solidario se adecua también a la exigencia que existe hoy de la acreditación de las instituciones de educación superior respecto a la pregunta que me hacía la presidenta de las cláusulas abusivas yo no estoy en esta discusión diciendo que no existen o que no existieron o que no van a existir yo creo que eso es algo que ya va más allá de la discusión del crédito con aval del estado obviamente quizá hay que hacer una revisión a las leyes respectivas de esos temas para evitar que esto vuelva a suceder por lo mismo también el sistema financiamiento solidario aborda sacar a la banca no por un tema de si es o no es abusiva sino que para también poder resguardar bajo los recursos que el estado tenga y poder solventar los créditos y a ver creo que tengo otra de ah ya respondí la calidad bueno y respecto al balance sobre el aumento de la cobertura verso las limitaciones del crédito con aval del estado respecto a calidad cobertura que me hacía la pregunta la presidenta de la comisión nuestra posición al respecto es que claramente a las condiciones de la época el crédito con aval del estado cumplió su objetivo y no obstante hay que hacer cambios que van ligados a la calidad porque siempre la calidad que puede recibir los estudiantes es lo más importante ante cualquier otra cosa por lo tanto por eso ahora se están abordando y se está generando esta comisión investigadora para poder indagar en por qué de cierta forma hubieron hubo una mayor negociación con la banca o cosas que se enfocaron más en el financiamiento que en la calidad porque finalmente se otorgó el financiamiento se logró la cobertura lo que es bueno lo que nos proyecta también como uno de los mejores países de la región respecto a la cobertura de la educación superior sin embargo hay muchos problemas de calidad tanto en los centros de formación técnica en los institutos profesionales en universidades también que 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 no son de la mejor calidad posible y que obviamente eso ha perjudicado a los estudiantes sí y eso es una discusión que todos conocemos y y claramente también tiene que ver con las problemáticas que ha tenido el CAE porque el hecho de que hayan instituciones de baja calidad que les hayan otorgado el crédito también ha generado que esos estudiantes tengan problemas después cuando se enfrentan al mercado laboral si no hay un mercado laboral accesible claramente hay problemas para poder solventar el crédito entonces obviamente es un poco también lo que se trata de abordar ahora con el nuevo sistema de financiamiento también es importante recalcar que la gratuidad aún no llega a todas las instituciones por lo tanto la eliminación del CAE no es la solución más efectiva porque ya van a haber personas que también necesitan de cierta forma poder tener aliviar su endeudamiento o tener algún acceso para la educación superior por lo tanto hay que mejorar el crédito con aval del Estado tiene que ir en en pos de que no vuelvan a suceder las cosas que sucedieron con el crédito con aval del Estado sin duda que eso es así Gracias Macarena por la exposición por haber asistido y no sé si alguien quiere poner algún tema más si no si era respecto a que que exista el listado ¿eso es respecto al nuevo sistema de financiamiento? Sí respecto a eso no tengo la claridad de cómo funcionaría el sistema ICOM yo leí el proyecto de ley y no vi ninguna cláusula que me hablara sobre el sobre el DICOM sin embargo creo que el tema de la deuda también se aborda bien en el sistema financiamiento solidario ya que se promueve que sea el empleador el que a través de planilla por ejemplo cuando uno pide un crédito en la caja de compensación de los Andes lo descuentan por planilla este crédito establece que ese descuento sea generado por el empleador para evitar de cierta forma también no sé que el estudiante no quiera pagarlo porque no quiera porque también pasan esas cosas y son casos aislados tal vez pero sucede entonces obviamente se busca resguardar que no haya un sobreendeudamiento nuevamente haciendo que sea un descuento automático ya que no quite tiempo al estudiante porque hay bancos por ejemplo en los que hay que ir al banco y no se puede pasar del día 5 del mes porque al otro día la cuota subió al 6% todas esas cosas no están contempladas en el sistema de financiamiento usurriario eso ya ok gracias Macarena por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta y y y y y y y y ¡Gracias!